A descansar con Jesús, escoge el abrigo de Dios. Del Salmo 91, versos 1 y 2. Hermanos, este versículo tiene la clave para vencer la preocupación, la ansiedad, el desaliento, el desengaño, la depresión, la desesperación y aún la enfermedad. Es sencillamente, hermanos, confiar en Dios. Quizás quieras confiar en Dios, pero parece que no sabes cómo hacerlo. Confiar en Dios requiere que le conozcas, conocer su carácter y tener una experiencia personal con Él. Pasar pruebas con Dios de tu lado edifica tu fe. Por tanto, hermano, cuando te enfrentes a problemas, a pruebas, a dificultades, puedes escoger confiar o atormentarte. Escoge confiar en Dios y habitar al abrigo del Todopoderoso, disfrutando de su providencia divina en medio de los ataques y atravesando los momentos oscuros en la presencia de Él. Señor, que estas palabras te animen a que confíes completamente en Él tu vida, tu ser, tu existencia, tu hogar, tu trabajo, tu salud, tus finanzas y el descanso de esta noche. Oremos. Señor, gracias porque sé que Tú eres el que me abrigas. Cuando estoy temeroso, dudoso, cuando estoy, Señor, perdido, sé que con tu abrigo, con tu poder, con tu presencia, puedo revivir mi vida, restaurar mi fe y sentirme cobijado por tu poder, por tu paz, por tu presencia y por tu bendición. Señor, te entrego el descanso, te entrego la noche para que yo pueda restaurar mis fuerzas. Te entrego que cuides sobre mi hogar, mis seres queridos y amistades, que cuides de mi comunidad, de mi país y del mundo entero. Esto lo pido confiando en Ti, el Señor de la misericordia y la bondad. Amén. Y hermanos, que la bendición de Dios, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, en tu hogar, en tus seres queridos y amistades, para que puedas descansar, restaurar tus fuerzas y mañana levantarte con la confianza en el Señor. Y descienda sobre mí, hoy, esta noche y todos los días de nuestra vida. Amén. Visítanos, misioneros, divinamisericordia.com Les deseo a todos que la paz de Dios habite en tu hogar, en tu vida y en los tuyos. Amén.